Germín Mercedes en las prácticas de los Tigres del Licea, aquí en el complejo de los Rojos de Cincinnati. Germín, tuviste una temporada de ensueño en las menores, de hecho mejoraste bastante. ¿Tú entiendes que el hecho de haber tenido un tiempo considerable jugando con los Tigres del Licea la temporada pasada te sirvió para ser mejor pelotero en tu equipo de las menores? Bueno, ¿qué te digo? Sí me sirvió bastante bien. La experiencia que yo viví aquí el año pasado me sirvió mucho allá en las ligas menores. Agoté la cantidad de juegos aquí, entonces me supuse hacer lo mejor allá en Estados Unidos. Eso me dio muchos resultados, gracias a Dios. Tú jugaste de hecho, como ya mencionabas, una cantidad de partidos importantes y los turnos y decidiste estar desde el principio, o sea, no tomaste mucho descanso. ¿Por qué de inmediato integrarte a las prácticas? Entonces, ¿estás buscando precisamente eso, estar a tiempo para ver si esta temporada también ves una cantidad de partidos importantes como titular? Sí, sí, así mismo es. Yo vine de Estados Unidos, ya los dos días yo estaba metido en un terreno de juego y yo dije que yo vengo para acá a ganarme mi puesto. Como ya todos lo vieron, me fue sumamente bien el año pasado y ya eso quedó atrás. Este es un nuevo año, una nueva meta, nuevos trabajos. O sea, seguir manteniendo aquí consistentemente en la práctica y esperar el resultado al final. Este año hay muchos cambios. Hay un nuevo dirigente, hay nuevos coaches y demás. ¿Cómo has visto todo con relación a Pat Kelly en estos primeros días de entrenamiento? Todo va bien, gracias a Dios. La expectativa con él es también, también. Era una buena persona. Esperemos que en la temporada ya, como cada uno de los jugadores y cada uno de los coaches, nos sigamos llevando bien cada uno. Esa es la mentalidad que tenemos. Es un buen manager. Ya he escuchado de él. He tenido un par de consejeros que me han dicho que es un buen manager. Y esperemos que la expectativa esté bien para este año. Mira, hablando de expectativa, hay cosas que también te veo en forma, Jermin. Te veo más en forma que el año pasado. ¿Has estado trabajando en tu físico y todo eso? Sí, gracias a Dios. Yo me embalzé una meta. Dije que tenía que trabajar fuerte para este año y todos los años de mi carrera. Pero en este año, yo espero que Dios mediante este sea un gran año para mí aquí con los Tigres Licei, como lo fue el año pasado. Y que sigan siendo muchos años bien. Me mantuve trabajando bien. Y ustedes ven los resultados. No, no se nota, se nota. Darle un mensaje a toda la gente de Licei TV, y a todos los fanáticos azules que siempre te siguen y que disfrutaron esos partidos en los que estuviste accionando el año pasado con los Tigres. Bueno, Licei TV que se mantenga ahí apoyándome cada día más, como todos los liceitas, como Garra Azul también que me apoya mucho. Y todos esos fans que viven en el aire de mí. Estoy aquí para ustedes. Darles lo mejor de mí cada día. Y consistentemente, no cayéndome, alta y baja, pero siempre ahí para ustedes. Bueno, gracias Jermin. Seguimos con más de Licei TV.